La vice-rectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Rutilia Calderón, informó que la institución trabaja en la ampliación permanente de la oferta educativa, tanto a nivel de carreras técnicas como de licenciaturas y posgrados. En los últimos cinco años se han creado 14 carreras en campos de prioridad para el desarrollo del país. Ojalá y los jóvenes tomen en cuenta el esfuerzo por mejorar la educación en Honduras. A pesar de las circunstancias y las diversas tomas que se están realizando por parte de los alumnos del Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ocupa la posición 171 en el ranking de las 300 mejores universidades de América Latina. A niveles de Centroamérica la primera posición la ocupa Costa Rica y en la quinta posición la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza se mide en base a las necesidades insatisfechas de la población como la falta de servicios básicos, empleo y vivienda. Pobreza extrema asfixia a más de 60.000 habitantes de al menos cinco municipios como ser San Francisco de Coray, Langue, Caridada, Aramecina y Alianza en las comunidades más desposeídas en la zona sur de Honduras. La Fiscalía de Honduras y Guatemala coordinan esfuerzos para identificar y asegurar los bienes de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, que fueron adquiridos en la zona insular de Roatán, Islas de la Bahía. Hasta el momento ya se asignaron fiscales de combate al crimen organizado y se están haciendo las diligencias para identificar los bienes de la ex vicepresidenta de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!